Mi sanador, mi proveedor, a ti quiero llegar, quiero alcanzar tu cepaño. Yo te quiero, nunca me has dejado, a mí me has caminado, mi amor y corazón te doy, te adoro. Precio está tomado, justo en los brazos, mi amor y corazón te doy, yo te quiero. Precio está tomado, justo en los brazos, mi pie, mi amor, mi rey y Dios, eres mi redentor, mi protector, mi protector, salvador. Yo te quiero, nunca me has dejado, a mí me has caminado, mi amor y corazón te doy, te adoro. Precio estar a tu lado, seguro estoy en tus brazos, mi amor y corazón te doy. Por si cruzarías, los mares, los valles, los temeré, conmigo estarías. Por si cruzarías, los mares, los valles, no temeré, conmigo estarías. Pero si cruzarías, los mares, los mares, los mares, los mares, no temeré, conmigo estarías. No, 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 no.